Las extensas praderas de requejo en el municipio de Campó de Enmedio sirvieron de escenario a una de las tres pruebas de la 23 edición del Campeonato de España de Trabajo del Pastor Alemán. 34 participantes, llegados con sus animales desde distintos lugares de España, desarrollaron la prueba de rastreo, en concreto la que se llevó a cabo en las praderas campurrianas. Las otras dos disciplinas, obediencia y defensa, tuvieron lugar en el complejo deportivo La Maruca de Muriedas de Camargo. En medio de un tiempo excepcional, los pastores alemanes demostraron sus amplias cualidades para poner de manifiesto, porque esta raza está considerada casi perfecta. Han venido desde distintos lugares de nuestro país, incluido el sur. Os estamos recibiendo a los de Sevilla con un sol como a vosotros os gusta. El mismo que hemos traído nosotros, esa suerte la hemos tenido nosotros. Como solo sevillanos, lo han traído. Hablando del sol o hablando del tiempo, interviene para tú como participante, interviene para el animal, que haga calor, que haga frío, que llueva. Sí, bueno, esta temperatura no es la adecuada para el desarrollo del rastreo, ¿no? Siempre una temperatura, bueno, más húmeda, le viene mejor al perro y el trabajo sería bastante mejor. ¿Por qué quiere un sevillano participar en el rastreo? Bueno, no como sevillano, sino como deportista y amante al perro, pues, bueno, siempre queremos conseguir esta meta de hacer una clasificatoria y poder estar en el campeonato de España. ¿Hace cuánto tiempo participas en rastreo? Bueno, no solamente se determina en rastro, el campeonato son tres disciplinas, que es el rastro, obediencia y protección. Bueno, yo llevo en esto unos 20 años. ¿Cómo surgió? Pues, antes era aficionado a los monos y me aficioné porque mis hermanos eran aficionados a la cacería. ¿A los monos? Sí. Y ahí empecé... ¿Pero monos a los simios, a los primates? Sí, sí, sí. Orelas, chimpancés... Exactamente, sí. Ah, pues los monos y los perros se parecen mucho. Mucho. Bueno, son mamíferos, los dos somos. Sí, sí. Y bueno, ahí empezó la afición mía. Pero no he entendido el paso de los monos a perros. Sí, porque no la he escuchado, porque le he dicho que mis hermanos eran aficionados a la cacería y ahí fue cuando yo me aficioné al tema de los perros. Y ya de por fin... Porque hacer rastro con un chimpancé igual es un poco más difícil. No, no. Yo le tengo que decir como animal, los animales... Es que... Ay, guasa. Bueno, tú has dicho que tú aquí no venías a participar, pero venías a comer. ¿Qué tal se come en el norte? ¿Qué tal se come? Pues se come de maravilla como en Sevilla. Sí, en la rima te ha quedado muy bien. Bueno, y el requejo también. Tú vienes de Girona. De Girona, sí. Bienvenido. Eres Nobel en este tipo de competición. Me decías antes que sentías haber llegado tan tarde por lo bonito que es. Sí, sí, esto es precioso. Esto es un deporte que apenas entras en él te agarra y no lo puedes soltar. Esto es una maravilla. ¿El perro es el mejor amigo del hombre? Pues yo creo que es uno de los mejores, sí. Hay una cosa que nos falla. Si metemos a la mujer en el maletero de un coche, cuando la abrimos nos pega. Si metemos al perro, cuando la abrimos nos saluda con la cola y nos lame. ¿Está claro? Pues se lo voy a preguntar al perro. Pues mira, se lo voy a preguntar al perro. ¿Tú qué prefieres? A ver, ¿tú qué prefieres? ¿El maletero del coche o pasear? Tú no quieres maletero. Tú lo que quieres es comerte el micrófono. Bueno, esta es una perra, me decías. ¿Tú eres de aquí, de Requejo de Cantabria? No, de Ala, de Reynosa. Bueno, eres de Reynosa. Esta es una perra pastora alemana de cuánto tiempo? Un año. Un año. Pero tú no te dedicas ni al rastreo, ni la quieres, ni eres ganadero. No, no. La tengo por capricho. ¿Y por qué un pastor alemán? Porque me gustan. ¿Por qué? Porque no sé, son muy nobles. Y guapos y bonitos. Bueno, entonces, ¿estás contento con tu perra? Sí. ¿Tienes algún perro más? No. ¿Tendrías más perros que uno, si pudieras? Hombre, sí. Una pareja por lo menos. Por lo menos. Y ya se sabe que una pareja va dando más perritos. Y claro, entre dos. Bueno, tú vienes de Madrid. Eres de uno de los participantes más jóvenes, ¿no? Eso es. ¿Y por qué te dio por participar? Pues esto viene de familia. Es tradición. Mi padre lleva también 20 años, como ha dicho José Gordillo. Y pues yo, desde pequeño, pues lo he vivido. ¿Y tú crees que tiene ventaja alguien como tú, que lo tiene en casa, lo hereda y lo puede coger de joven? O los veteranos, como Pedro, por ejemplo, que lleva mucho tiempo. Hombre, los veteranos llevan mucho tiempo, mucha experiencia. Y no es lo mismo tener la experiencia que la tenga mi padre, por ejemplo, que la tenga yo. Cada uno tiene que coger la suya. ¿Qué prefieres, perro o perra para competir? Perro. ¿Por qué? Pues porque los perros son más fuertes y los celos, como les pasa a las mujeres. No, no, a nosotras de eso no nos pasa. Pero bueno, como hemos hablado antes de monos, pero eso no nos pasa. Pero, en fin, es una cosa más permanente, ¿sabes? Eso es, más estable. En esta clase de biología, pero solamente por ese problema, pero siempre dicen que las perras son más listas. Hay perras, esto depende, pues hay mujeres más listas y hombres menos listos. Las perras, hay perras muy buenas, que son mucho mejores que muchos perros. Yo este reportaje no sé cómo va a acabar, porque entre los monos, el maletero, hay mujeres más listas. No sé, les juro que estamos en un campeonato de España de rastreo de perros pastores alemanes. Y participan, ¿hay campeonatos de otros perros también, de otras razas? Hay otro que es paralelo, que acepta todas las razas. ¿Y por qué los pastores alemanes son una parte en sí mismos? ¿Son tan buenos y tan listos y tan todo? Eso es, son muchísimo más, vamos a decir, polifacéticos, son más... ¿El perro completo? Completo. El perro perfecto, el perro 10. Pues muchas gracias. Nada. La presencia del cántabro multicampeón español Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, también único español campeón del mundo, mostraron a visitantes y vecinos el modo de trabajar tan excepcional de su perro Blitz, reconocido y consolidado entre los deportistas como el campeón de los campeones. Pedro Luis Gutiérrez Rebolledo, desde más de 30 años dedicado al mundo... ¿Eres un hombre perro ya? Sí, esto forma parte de mi vida ya. ¿Por qué o cómo surgió ese flechazo? ¿Te venía desde el principio en casa? ¿Lo viste en algún sitio y decidiste dedicarte a los pastores alemanes, al rastreo? Bueno, desde crío tenía muchísima afición por los perros y lo cierto es que el interés por esto me lo despierta una perra pastora alemana, de un señor que yo veo que tiene muchas habilidades y que es capaz de hacer unos ejercicios con mucha destreza y a partir de entonces empecé a entrar en el mundo del adiestramiento. Hoy, más tarde no, empezamos con la disciplina deportiva y a criar pastores alemanes y bueno, hemos conseguido llegar hasta aquí. Habéis llegado muy lejos porque después de una 23 edición que se está celebrando ahora de campeonato de España, tú has sido también campeón del mundo, has participado nueve veces en campeonatos internacionales, también campeón por equipos. Bueno, tu palmares es muy amplio y muy extenso, pero tu amor por los animales y tu conocimiento más. El adiestramiento se utiliza no solo para una disciplina deportiva, sino también para el trabajo. Estos perros buscan drogas, delincuentes, personas sepultadas en aludes... Bueno, en realidad estos son perros de utilidad y un poco para lo que se hace este tipo de trabajo, aunque termine siendo una competición, es para la mejora y selección de la raza, que nos permite seleccionar los mejores ejemplares, que son luego los que tienen esa presencia en la sociedad que hace que un perro sea de utilidad. Parece que el pastor alemán, el German Schieper, es el rey de los perros, parece que es el que demuestra más habilidades para todo lo que se le quiere y se le puede enseñar. Bueno, es el más completo. ¿Por qué? Porque puede ser un perro de familia, perfecto, también puede ser un perro que sirva para hacer deporte y ser un perro que sirve también para trabajos policiales o de búsquedas de salvamento o incluso de detector de explosivos o droga, ¿no? ¿El protagonista cómo se llama este en cuestión? Este en cuestión es Blitz, que es el perro que tan famoso nos ha hecho a España en el mundo, porque él, además de ganar cuatro veces el campeonato de España, pues es el que consigue ser en el 2008 campeón del mundo en Estados Unidos y en el 2009 y en el 2010 conseguir que en el equipo español ocupásemos la segunda plaza por países, ¿no? Entonces representa mucho para el deporte, es un gran reproductor, además, tiene muchos hijos que están haciendo deporte y además compiten actualmente en los circuitos de competición. O sea que estamos ante Herblich, Guten Morgen, Blitz, que significa algo así como rayo, ¿le pusiste? ¿Por qué? Bueno, yo la verdad que lo compro en Alemania cuando el perro tiene 18 meses y ya viene bautizado con ese nombre y a partir de ahí, bueno, pues le seguimos llamando, por supuesto, Blitz, pero... Pero el perro... A ver, entonces, aquí me hago yo un lío. ¿Al perro le puedes mandar tú o le puede mandar cualquiera si se le ha enseñado a obedecer? Porque tú al perro le has comprado, criado en Alemania, hablándole en alemán y tú ¿en qué le hablas? Bueno, yo le hablo en español. El perro entonces, a esa altura, cuando yo le compro, él todavía no está preparado. Pero un perro bien preparado puede trabajar con su guía y con otras personas que tengan esa capacidad de manejo. Pero a mí me haría caso. Bueno, si estarías dentro del programa y haciendo las cosas tal y como las hace su guía, sí. Sí. Otra cosa diferente... No sé si me hace broma. Tiene muchas monadas. Tiene muy buen carácter, es un perro muy sociable. Ay, ya se ha visto. Pero, ¿cómo que pitufo? Habías dicho Blitz. Rayo, pitufo... Sí, no, en cierto modo, de forma cariñosa, pues yo le gasto bromas y le digo esto, pues como... ¿Qué valor tiene un animal de estos? ¿En cuanto a dinero? No tiene valor. No tiene valor. Porque son muchas las horas que compartes y al final representa, pues, mucha ilusión, mucho esfuerzo. Conseguir hacer un equipo bueno, perro guía, lleva mucho tiempo de trabajo y de... Sí, es incuantificable. Rastreo, obediencia, defensa. Estamos viendo hacer monadas y comportarse como un hámster. Pero si tú le mandas que me ataque, ¿me atacaría a alguien? Sí, pero siempre todo esto va dentro de... O sea, si fuera un perro de la policía y tuviera que... Sí, pero hay que tener en cuenta que los perros siempre van a actuar en circunstancias donde no solamente el dueño le mande, sino que él intuya que hay peligro, ¿no? Es decir, a una persona normal tú le dices al perro que le ataque y si esta persona no hace nada y está quieta, lo normal es que no le ataque. Quiero decir que para que un perro que está bien educado y que tiene buenos nervios y es equilibrado, nunca debe de agredir a alguien que no ofrece resistencia o que... Está fuera de contexto. Su instinto equilibrado le tiene que demostrar que verdaderamente se están dando todas las situaciones para actuar, para jugar, para lo que tenga. ¿Qué come todos los días? Pues un pienso de una marca que en este caso es Happy Dog, que es la que nosotros representamos en España y es un producto alemán y es un producto de muy buena calidad. ¿Nunca le dejas comer otra cosa que no sea pienso? ¿Un huesito? Bueno, alguna vez para su disfrute le damos alguna golosina, pero lo normal en su dieta siempre está una comida equilibrada que representa, que tiene pues todo lo necesario y le permite estar en forma. ¿Cuánto ejercicio hace Alea? Bueno, él ahora es un perro que ya ha pasado a una vida más tranquila, ¿no? porque está jubilado, pero... ¿Con cuántos años? Con ocho años. Él ha representado mucho... Le pasa como a mí, parece que tiene menos. Sí, es verdad. Con ocho años está jubilado, pero sigue siendo... Sí, es un perro activo todavía y con muy buenas condiciones. La verdad es que si están en temporada trabajan todos los días dos horas aproximadamente. ¿Y ha tenido mucha descendencia y tienes preparados parte de sus hijos para trabajar? Sí. Él es hijo de un perro que también en su día fue campeón y tiene muy buena genética. Y sus hijos también tienen mucha calidad y están dando un muy buen resultado. Bueno, pues buen resultado habéis dado todos vosotros hoy aquí en Requejo, con Blitz y con todos los participantes que han venido, con padres, hijos, un deporte que vemos muy familiar, que une mucho el amor por los animales, la naturaleza y la familia. Enhorabuena, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque esta es una disciplina deportiva, la base de este trabajo y entrenamiento es la misma que se sigue en los trabajos de la policía y en otros cuerpos de seguridad, en donde el binomio hombre y perro consiguen verdaderas proezas demostrando por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Un campeonato de España, vienen participantes desde distintos lugares de todo el país, como hemos comentado, pero nos hemos encontrado también gente de nuestra península ibérica, pero del otro lado de la frontera del país vecino y amigo como Portugal. Sara Curbelo es una veterinaria de pequeños animales, tiene su clínica en una población muy cerca de Porto y es especialista en una enfermedad que afecta especialmente a esta raza, a los pastores alemanes, la conocida como la displasia, ¿no, Sara? Sí, displasia de la cadera, que no es solo un perro pastor alemán, más que estos perros que tienen mucha probabilidad por causa de genética de toda la línea, la cadera es muy baja y entonces que se lamenta la probabilidad. ¿Por qué has venido desde Portugal, tú eres veterinaria allí, y has venido hasta aquí, hasta el norte, al campeonato de España? ¿Por qué, qué te ha traído? ¿El ver los distintos perros? No es solo por los perros, que la modalidad, como RSI, la modalidad de desporto de los perros, que me gusta mucho, entonces que estoy siempre aprendiendo también con ellos. ¿En Portugal hay estas carreras, estas actividades? Sí, no es tan grande como aquí, tenemos menos perros, infelizmente, más que es algo que está sucediendo cada vez más. Como veterinaria, tres consejos a los dueños de mascotas, o a los posibles, probables dueños de mascotas, tres cosas que no hay que hacer nunca con un perro, y tres cosas que siempre hay que hacer con un perro. Bien, lo primero, cuando tú estás pensando en adquirir un perro, que tienes que tomar atención a la genética, no solamente comprar un perro, ¿entiendes? Tomar atención a la genética. Después, peso a más, sexo de peso, obesidad, es lo peor que hay por la displasia de cadera, como estamos hablando. Después, el suelo, también tener mucha atención al suelo, que no puede ser mucho, como dices, en español, escorregadío, ¿entiendes? Resbalarse. Resbalarse, sí. Tres cosas que tienes que hacer siempre, un buen pienso, es muy importante un buen pienso, la actividad, actividad física, por causa de ejercicio, mucho ejercicio, y después, veterinario, que tienes que seguir regularmente, para te poder ayudar. ¿Qué dices tú, Janita? ¿A ti te gusta la tele? 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 ¿A ti, Janita? ¿A ti te gusta la tele? Muchas gracias. Bueno, el Torreblanca ha venido de Cataluña, también, concretamente de Girona, de Blanes. Es uno de los favoritos, según me han soplado las puntuaciones, pero a mí no me ha quedado claro. Se parte de unos 100 puntos y no se suma, sino se resta por fallos. Y tú creo que andas hoy por el 98. Ahora explícamelo mejor. Bien, bueno, la sección de rastreo, como creo que ya os han dicho, pues son 100 puntos, de las cuales está dividido en 5 rectas, que cada recta vale 16 puntos, y 3 objetos, que valen los dos primeros 7 y el último 6. Hacen un total de 20. Entonces, aquí está dividido en 80 puntos del... Bueno, el perro tiene que buscar 3 objetos en distintas localizaciones. Son 5 rectas y durante el recorrido hay 2 objetos y un tercero en el final del recorrido. Y el perro cuando lo encuentra lo ha de marcar sin morderlo, sin tocarlo, simplemente le da... Solamente señalarlo. ¿Qué pasa si lo coge? Pues si lo coge, por ejemplo, pues penaliza con 2 puntos. Ah, o sea que va penalizando por todas las cosas que el animal no hace correctamente. Exacto. Por ejemplo, una salida, cuando los ángulos son 4 ángulos de 90 grados y un ángulo mal tomado son 4 puntos que pierde. Es dificilísimo conseguir hacer todo esto y que lo haga bien. Pues sí que es listo el pastor alemán. Bueno, y los dueños. Tu perro lo ha hecho muy bien hoy en rastreo, pero son 3 modalidades. Hay que hacer obediencia y defensa. Y tenéis que sumar las 3. ¿Cómo se llama tu perro? Río. Río. ¿Y en qué es mejor y en qué es peor? De las 3 modalidades, ¿si destaca en algo más? O igual tiene que buscarse el equilibrio. Sí, siempre hay que buscar en equilibrio, pero los perros normalmente hay una de las 3 disciplinas donde destacan más. Río concretamente destaca más en la disciplina de rastro. O sea que los 98 de hoy son de Río. Sí, sí. O sea que hay que jugar a la lotería, señores, con el 98. ¿Qué esperas de este campeonato? ¿Qué o te gustaría? Pues me gustaría no equivocarme yo demasiado y así no errar demasiado con el perro. Muchas gracias. A vosotros. Moisés Balbás, alcalde de Requejo, en 23 ediciones del Campeonato de España de perros de rastreo pastor alemanes, ha sido la primera vez que han venido a Cantabria y concretamente a la localidad de Campo del Medio de Requejo. ¿Qué cualidades especiales reúne Requejo para poder acoger este campeonato? Bueno, pues cualidades, gracias a Dios, reunimos unas cuantas, aunque espero que no suene a pedantería. Pero reúnen unas cuantas, pero sobre todo para acoger el campeonato porque tenemos grandes campas, grandes pastizales. Tenemos todas las hectáreas que se necesitaban para hacer el campeonato, que es muy difícil encontrarlas en un pueblo y todas juntas. Y luego, aparte de eso, pues tenemos la naturaleza tan especial que tenemos en nuestro pueblo, ¿no? Tenemos esas campas que en este tiempo, en abril, está con este verde tan exuberante y tan impresionante. Sin nieve, este año. Sí. Porque otros años podría haber un metro de nieve. Claro que sí. Sí, más de un año ha habido nieve en este tiempo. Pues como te digo, tenemos las campas, luego tenemos al mismo tiempo este pantano, tenemos el verde, luego tenemos el azul abajo. Y luego, si miras al frente, pues tenemos las montañas de Braña Vieja. Y entonces, pues para la gente que viene de fuera, sobre todo para la gente que ha venido del sur, la gente que ha venido de Canarias, o la gente que ha venido de Baleares, pues yo creo que aparte ya del campeonato en sí, de las condiciones que ha reunido para hacer el campeonato, que como decimos, son esa cantidad de hectáreas que se requieren para hacerlo, pero también para los dueños de los perros, o para la gente que ha venido a visitarnos, pues yo creo que ha reunido unas condiciones especiales, y así nos lo han trasladado, que están encantados. Requejo tiene un vínculo directo con actividades relacionadas con la naturaleza, porque en sus fiestas de San Pedro no faltan las carreras de caballo, no faltan las ferias de ganado, la exhibición de todo tipo, de fauna y flora, pero además tiene otra peculiaridad, y es la tremenda proximidad con Reynosa, porque es menos casi de un kilómetro, se puede ir de hecho paseando por el GR99 de la Vera del Ebro, a un núcleo de población que posee todo tipo de servicios, eso es una ventaja. Sí, hombre, por descontado que es una ventaja, es una ventaja grande, ya sabes que la última casa de Reynosa se junta con la primera de Requejo, con lo cual somos una prolongación, o Reynosa es una prolongación de Requejo. Bueno, ¿qué le faltaría a Requejo? A ver, ¿qué le faltaría a Requejo? ¿Qué le faltaría? Lo digo porque estamos un poco en pre-campaña electoral, tú eres el alcalde, te presentas, hay que pedir, pidamos. Bueno, mira, Requejo la verdad es que, como decimos, reúne muchísimas condiciones, gracias a Dios en esta legislatura también se han hecho muchísimas cosas, se han hecho inversiones por valor de un millón y medio de euros, lo cual para hacerlo en una legislatura es una inversión muy importante para un pueblo de 360 vecinos, ¿no? Tenemos ya asociaciones, estoy diciendo un poco lo que tenemos para luego decir lo que necesitamos. Tenemos ya un centro de asociaciones, donde es el centro neurálgico del pueblo, donde se pueden juntar desde las mujeres a los niños que pueden venir al telecentro, las rondas, las personas mayores que pueden venir a la teleclus, en fin, reúnen un poco para acoger a cualquier edad o cualquier núcleo social del pueblo. Tenemos la bolera, en fin, tenemos bastantes servicios, tenemos la proximidad de Reynosa, lo cual también nos da mucha cercanía para también acceder a otro tipo de servicios, como puede ser un hospital, puede ser cualquier cosa de ese tipo, una piscina, pero tenemos una carencia importante que llevamos toda la legislatura detrás de ella y que estamos peleándolo, como mucha gente sabe, y que nos está costando, que son las viviendas sociales. ¿Por qué le falta a Requejo viviendas sociales, teniendo un montón de población juvenil que podría optar a ellas y fijar la población y no tener que irse a otros lugares? Claro, pues mira, nos faltan las viviendas sociales y como te digo, eso ha sido el caballo de batalla de toda la legislatura. ¿Cuál es el problema? Pues el problema hay varios. Mira, tenemos, el problema, le voy a decir bien claro cuál ha sido el mayor problema que hemos tenido. El problema ha sido que no hemos tenido apoyo en el Ayuntamiento de Campo del Medio. Ese ha sido el mayor problema para que en esta legislatura no se hayan conseguido las viviendas sociales. Porque hemos tenido el apoyo de la consejería, con su consejera al frente, el apoyo del director general de la vivienda, que desde que supo de la idea se ha volcado con nosotros. Tenemos una empresa ya dispuesta a empezar las viviendas en cuanto se la pueda. ¿Tenéis metros, sitio, proximidad, espacio? Tenemos sitio, tenemos gente que lo quiera y sin embargo nos hemos tropezado, aunque parezca, es que he tardado en decirlo porque me dolía decirlo, que al final sea el Ayuntamiento, nuestro Ayuntamiento, el que nos pone las trabas para que los chavales puedan hacer... ¿La razón es porque hay otros lugares candidatos o no? Que va, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. La única razón pues cuesta entenderla. Yo pienso que es un poco... Pues sí, por desgracia la política que no tenía que entrar en estos temas porque yo creo que las personas y sobre todo la juventud tiene que estar por encima de la política, por encima de casi todo, pero por encima de la política seguro. En los tiempos que corren más. En los tiempos que corren muchísimo más. Bueno, entonces, para la legislatura siguiente, viviendas sociales, ¿populación fijada, empresas nuevas que se instalen en la zona? Pues mira, Marga, me alegro que me hagas esta pregunta porque en los tiempos que corren tan difíciles para crear empresas, sí que tenemos un proyecto muy importante, pero que muy importante de una empresa que está dispuesta, que tiene ya mucho avanzado además para ubicarse en Requejo. No voy a decir todavía de qué tipo de empresa. ¿Y dar unos cuantos puestos de trabajo? Sí, dar como la empresa se ha comprometido a que en un principio van a empezar con 30 puestos de trabajo mínimo y puede ser ampliable como nada a 65 puestos de trabajo. Es un proyecto ambicioso, el proyecto ya le tenemos, o sea, no es una quimera, no es algo que se haya hablado simplemente. Tenemos el proyecto ya encima de la mesa, tenemos el proyecto hecho, es más, la empresa ya está haciendo todas las gestiones pertinentes para poder ubicarse aquí en Requejo y es una inversión muy importante, estamos hablando de una inversión seguramente de 9 millones de euros. Una inversión muy importante. Pues el IVANA se dice callao, está dicho. Aquí dicho, está redicho y requete dicho. Trabajo y viviendas que es lo que necesita la gente y lo que necesita el pueblo porque de todo lo demás está el pueblo bien servido, sobre todo una naturaleza en estado puro. La verdad es que la naturaleza en este tiempo, eso además no tiene que intervenir el hombre, eso nos lo han hecho y yo creo que lo tenemos que conservar porque eso es lo más importante que podemos dejar seguramente a nuestros hijos a las generaciones venideras. Así que lo tenemos que conservar. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.